Si te encanta toda la saga Grand Theft Auto, sin duda te gustarían mucho más estas fantásticas películas de las que su influencia es más que palpable. Poneos cómodos, porque en este especial de banda los vamos a sumergir en un recopilatorio de los grandes homenajes a varias cintas y personajes de las mismas que se han hecho sin duda eco en los videojuegos durante el paso de los años. Con entregas icónicas como Vice City y San Andreas presumen de un tono cómico exagerado en su violencia, mientras que también dejan una historia bien estratificada que evoca temas de crimen, poder y traición. Sí, como las cintas que os presentamos a continuación. Y si no estáis muy metidos en el rollo, os vais a quedar gratamente sorprendidos, porque de hecho muchas de las misiones más famosas son un homenaje claro a varios momentos de las películas. Por supuesto nos faltarán siempre muchos ejemplos o claras referencias, pero os vamos a poner, o al menos intentarlo, las más importantes. Porque el cine y los videojuegos están más unidos que nunca, y aquí os lo vamos a demostrar, pasando por pelis desde El Padrino hasta Hit. Bienvenidos a este especial de cine mezclado con Grand Theft Auto. Y os aseguro que empezamos fuerte. A menudo anunciada como la mejor película de gánsteres de todos los tiempos, El Padrino sin duda ha influido muchísimo en la serie GTA, incluso sus dos secuelas. Pero sin duda la obra maestra de Francis Ford Coppola en 1972 se lleva la palma. Y lo dejamos claro, en Grand Theft Auto 3 el personaje de Salvatore Leone, un icónico sin duda, es claramente un homenaje a Vito Corleone. El patriarca de la familia. Nunca hay que olvidar esa interpretación de Marlon Brando. Y seguimos con más referencias, esta vez de GTA Vice City. ¿Os acordáis de la cabeza de caballo en la cama? Pues sí, ese momento de Ricardo Díaz viendo la carrera de caballos. Se cabrea y dice que le cortaría la cabeza. Pero es que la cosa no acaba aquí. La ejecución a Poligato por parte de Clemenza. Sí, cuando se da cuenta que ayudó a los Tataya y le ejecuta con este plano tan espectacular. Pues en GTA Liberty Stories tenemos la ejecución del apodado El Gordo. Y de la misma manera. Otra referencia muy clara es en Grand Theft Auto Vice City. Un restaurante italiano llamado Emilio Barsini que se encuentra en el centro. Por supuesto haciendo un homenaje al gran enemigo de la familia Corleone. Y ojo porque nos podemos ir incluso a la segunda parte del Padrino para ver clarísimamente el homenaje a Hyman Roth. Desde el Hyman Memorial Stadium del Vice City. Y la lista puede seguir y seguir. El Padrino es asombrosa y una de las grandes referentes de la saga GTA. Bien, vamos a avanzar hasta los 80. Habéis adivinado. El número de referencias a Scarface en Vice City está casi fuera de escala. La apariencia del juego en general es asombrosamente similar a la película de Brian De Palma. La estética, localizaciones, personajes, os vamos a decir algunos cuantos. Una trama de violencia, consecuencias, excesos, engaños, poder, mafia. No podemos dejarlo más claro. ¡Ah! ¡Nos he matado a alguien en mi vida que no tenía que venirle a él! ¡Ah! ¡Nos he matado a alguien en mi vida que no tenía que venirle a él! ¿Tienes que lo? Ya es que ponen hasta frases de la mítica cinta, pero también la mansión Montana, sí, está en el propio juego. Y además con bastantes detalles porque podemos subir al famoso despacho de Tony, ver su asiento y las cámaras donde miraba al final de la película cómo conquistaban su imperio. Apuntaos más en la lista, el maletín con tres bolsas de droga. ¿Os suena? Chiche. Chiche. ¿Qué te llevo? Está bien. El sucio baño del motel Sam Ray con la motosierra, la bañera, la ejecución tan sangrienta que perturbaría a más de uno en la sala de cines de los 80. Y bueno, ya no hace falta que hablemos del curioso aparecido del personaje de Frank el Cerdo en este videojuego. Podríamos hacer hasta un ranking de este apartado. Hasta el colonel Cortés se asemeja a Alejandro Sosa por la buena relación que llevan estos personajes con los protagonistas, aunque claro, uno termina traicionado. El Club Babylon, pues sí, también aparece en este GTA. Desde luego esto es para hacer un estudio completo. Grande al pachino. ¡Séloj a mi amigo! Sí, esta tampoco puede faltar. Si buscáis una de las mejores películas sobre mafia de todos los tiempos, Godfellas, uno de los nuestros, es sin duda vuestra mejor respuesta. En primer lugar, el hecho de que Ray Liotta, Henry Hill, prestó su voz a Tommy Vercetti en GTA Vice City es probablemente la forma en que Rockstar nos dice que son grandes fanáticos de esta película. Pero claro, la cosa no se puede quedar ahí. Tenemos varias ubicaciones y escenarios. Por ejemplo, en GTA 3, ese cartel de Godfellas es claramente una referencia. Por cierto, catalogado por muchos como uno de los Grand Theft Auto más difíciles. Nos podrán sonar momentos a la película desde las violentas palizas hasta la forma en que varios personajes son ofendidos. De hecho, si alguna vez jugaste a Grand Theft Auto 4, recordarás a Phil Bell, un criminal paranoico que teme constantemente a las infiltraciones policiales. Sigo pensando que estos helicópteros me están siguiendo. Eso es claramente una referencia a cuando Henry Hill cree que los helicópteros lo están siguiendo casi al final de la película. En Liberty City Stories, Tony Cipriani puede usar el atuendo de Godfellas. Por cierto, los que no hayáis visto esta peli ya estáis tardando. Para las pantillas callejeras de GTA San Andreas tenemos bastantes ejemplos. Quedaos bien con esta película, con sus personajes e incluso con las vestimentas. La familia Glove Street del primero y el compañero de la mar del segundo se hacen eco de la mentalidad irracional del personaje de Kevin O'Dog. No os diré nada del homenaje claro a la leyenda y rapero fallecido E.C.E. de N.W.A. Todo un ex-gángster de Compton. Men Astucesity ambienta también sus historias sobre la conclusión de que el crimen no es tanto una elección, sino un hecho. Simplemente es para deleitaros con las imágenes que estáis viendo porque los parecidos son increíblemente razonables. Pero también queremos destacar una película de 1992 llamado South Central. Un drama donde un ex-convicto armado de valor y amor lucha por sacar a su hijo de una peligrosa pandilla de Los Ángeles. Hay que estar muy ciegos para no ver el gran parecido visual que tienen personajes como el de Bobby o Ray Ray. De hecho, los de Rockstar afirmaron que se fijaron bastante en esta cinta. Pero alejándonos de la trama y la gran acción del videojuego, también nos referiremos a Boys in the Hood de 1991, la gran obra de John Singleton, el estreno cinematográfico de la estrella del rap Ice Cube, donde veréis grandes referencias a su personaje, Duck Boy. Aplaudida por público y crítica de lo mejorcito de este género. Vale, calma que aún hay más. Carlitus Way de 1993. Volvemos con Brian de Palma y Al Pacino. Donde aquí hablaremos del personaje David Clayfield, un abogado deshonesto y drogadicto. Su inspiración es visible en Grand Theft Auto by City como Ken Rosenberg. En el videojuego es un abogado de Tommy Bersetti, el protagonista. La similitud no solo se ve en la deshonestidad y el uso constante de drogas, sino que también aparece en rasgos casi idénticos a los del actor. Shompen. No solo encontraremos grandes referencias a esta película porque no nos vamos a salir de Vice City. Queremos hablar de una serie de televisión. Sí, sí, ya faltaba. Policías, acción, drogas, persecuciones. Al más puro estilo de Miami Vice. Desde luego es que en este juego cogen un poquito de todo. Vaya crossover. Nadie en su sano juicio podría desmentir las grandes referencias a esta magnífica serie de los 80 con los personajes de Sonic Rocket y Ricardo Tabs. Donde por cierto el actor Philip Michael Thomas da la voz de Lance T. Vance. Toma ya. Y tranquilos con lo que viene ahora porque no tiene nada que ver con lo militar y los cazas, aunque alguna vez los habremos cogido los GTAs. ¿Por qué nombramos atrás la línea enemiga? Porque su villano es el principal protagonista del GTA IV. Donde nos narrarán la historia de Nico Bellic, un inmigrante ilegal y veterano de la guerra de Bosnia, ¿verdad? Pues fíjate tú por donde que Owen Wilson tendrá que sobrevivir en los bosques de Bosnia. Donde el personaje Sasa interpretado por Vladimir Maskov le estará intentando dar caza. Ya no es solo el rostro, es que algunas vestimentas son clavadas. No podíamos negarnos a no poner esta película y esta referencia. Desde luego un videojuego criticado, famoso y alabado. Por cierto, Behind the Anime Lines tiene dos secuelas más, pero esta es la mejor. Si buscamos sinónimos de GTA, ponemos coches, persecuciones, tiroteos, vibrantes, emocionantes. Y si las películas que habría en esta situación son incontables, podríamos mencionar a Fast and the Furious. Pero no, no vamos a poder negarnos a nombrar a The Italian Job y su película original de 1969. Son cintas de atracos bastante atractivas que han cimentado su posición en la cultura pop, gracias a esa magnífica persecución que involucraba a tres Austin Mini Coopers. Con la entrega de 2003, Mal Warber y Jason Statham nos daban espectáculo puro y duro. Y antes del plato fuerte, vamos a hacer algunas menciones. Personajes como el de Clifton Colley Jr. en 187 es incuestionable. Frases, movimientos del personaje César Sánchez que veremos en GTA San Andreas. Raro, pero es así. En la misión de San Andreas Just Business veremos una referencia clarísima a Terminator 2 el día del juicio final. Esa persecución, trailer contra moto de John Connor. Aquí os daréis cuenta al segundo. Todo es casi milimetrado. La verdad que es una absoluta locura y había que ponerla en el vídeo. Fijaos hasta dónde puede llegar la serie de GTA, porque una película de James Cameron aparece aquí al más puro estilo. A ver, obviamente no vamos a tener a dos robots asesinos peleando por un objetivo, pero los que hayáis visto Terminator 2 o seáis fans, os va a sorprender. Pero continuamos. En GTA 3, un habitante de Liberty City llamado Claude es traicionado por su novia en medio de un robo y lo deja morir. Esto obliga a Claude a seguir un camino de venganza que lo encuentra enredado con drogas, policías corruptos y guerras de pandillas. Personajes en Payback con Mel Gibson no podrán ser olvidados. Cuando el señor negro nos da las misiones por un teléfono, pues sí, el homenaje es perfecto para Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, donde los nombres de los protagonistas son colores. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis ninguno daría el brazo a todos. Sí, el momento ha llegado. Lo más de lo más. ¿Y qué pasa si me acurralas y tengo que acabar yo contigo? Porque ocurra lo que ocurra no me detendrás. Más vale que no lo olvides en un instante. El homenaje más obvio para Hit de 1995 es GTA V. ¡Pues sí! ¿Recuerdas esas misiones? ¿Esos robos de bancos? ¿Esas frases de Michael DaSanta que no recuerda a Nate McCool y el personaje que interpreta a Robert De Niro? Desde las armas hasta los atuendos usados. Nos encanta esta combinación. Podríamos pasarnos horas hablando de referencias de esta cinta épica de criminales, mafia y robos de Michael Mann. Pero os vamos a poner la más icónica. Como estaréis viendo en pantalla, esa misión de GTA V y el comienzo de la cinta. Cuando asaltan el furgón blindado. Desde luego no se puede pedir más. Han hecho incluso reconstrucciones a modo audiovisual de cómo sería ese momento tan tenso de la huida, de los tiroteos en medio de la ciudad. Y a ver, no es que GTA V no tenga más referencias, pero esta la ponemos en el primer lugar. También podemos hablar de esos coches, esa modernidad, eso que nos trajo Drive de 2011 con Ryan Gosling al mando del volante. Por cierto, peliculón. Secuencias chulísimas. Y os van a dar ganas de poneros en una autopista del videojuego, segurísimo. La locura de GTA Online. Todo lo que puedes hacer, todo lo que verás. Y esos homenajes al momento crazy lo tenemos en Smokinasis, madre mía. Piroteos, personajes pintorescos y mucho donde elegir. Esta cinta de 2006 puso sin duda gran parte del trabajo creativo en manos de GTA. Porque hay que ver. Y no os queremos contar la cantidad de cosas que podremos observar si jugamos horas y horas en GTA Online. Sí, hay que nombrarlas. Snats, Cerdos y Diamantes. Por supuesto, Taxi Driver con Robert De Niro y Ladrón de los años 80. Volvemos con Michael Mann y James Camp toma pareado. Uf, estoy sudando. Esto ha sido todo, familia de Vandal, en el especial cine y videojuegos. Referencias del séptimo arte para la serie de Grand Theft Auto. La lista puede ser interminable. Y seguramente vosotros sabréis muchísimos más que sin duda. Os leeremos si lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado. Darle un like muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Time to setters In the night No control Through the world Something's breaking Wearing white As you're walking Down the street Go for in our win And you're shaking No control In the night Near And you're eating See you